La vida es eso, un ciclo que se renueva a cada minuto, a cada hora, a cada año, a cada generación. El instante de la ayer gana nuevas hojas en el hoy. Algunos papeles se invierten en una simbiosis de afecto que marcan en profundidad nuestras vidas. Nuestra historia es un ejemplo de un legado que nunca se renovó. En medio al caos y del éxtasis, me olvidé de la historia de mi familia y de mis viejos padres, José Arcario Buendía e Úrsula Iguaran. Mis padres se casaron en primavera. Ganar descendientes era el deber de todas las familias, pero lo que les impedió de llevar a cabo su deber era el hecho de que eran primos. La leyenda dice que los hijos de personas de la misma sangre nacerían con la cola de un cerdo. Siendo así, en Hioacha hay rumores sobre quien no tiene hijos. Si no te haces un negro con tu mujer, de aquí de mí mismo, logo. Y tú prepara de prudencia, porque te voy a matar. La leyenda dice que los hijos de la misma sangre nos calves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Yo vi prudencia. Estoy cansado de eso. Usted solo es acometido por este hombre. Yo no puedo más suportar. Es bueno, llega. El lugar parece del demonio. El hombre me persigue todo el día. ¿Por qué hizo eso, usted? Creo que la solución es cambiar de hogar y nunca más volver acá. Mis padres sufrieron mucho con la travessia, pero querían cambiar de ciudad a todo costo. Contaba mi padre que cuando se detuvo para descansar en un pueblo abandonado con casas a la piqueta cerca de un río, tuvo un sueño en que alguien dijo que allí debería ser a su nueva vivienda. El nombre de la ciudad a ser fundada debería ser Macondo. Mi padre siguió sus preceptos y fundó finalmente la ciudad que nació, vivió y murió, Macondo. Después de décadas, la aldea creció. Mis padres finalmente vencieron el miedo de la procreación. Mi hermano, José Arcadio, fue el primogénito. Algunos años más tarde, yo, Aureliano, nací. Mi dulce amaranta fue la última hija. Era costumbre mis padres llevar yo y mis hermanos a la feria de los gitanos. Mi padre era un gran amigo del gitano jefe, Melquíades. Él era el gitano más sabio de todos y guardaba muchos secretos. Padre, me quedo muy contento en estar acá todos los años. ¿Podemos conocer Melquíades? Sí, claro. El señor tanto habla en él que estamos ansiosos de conocerlo. Concuerdo con Melquíades. Mal puedo esperar para oír sus nuevas aventuras. Vamos. Vamos. Entonces son los hijos de José, buen día, ¿eh? Sí. Vengan acá, vamos, trae mi nuevo proyecto. ¿Qué es esto, Melquíades? Estoy escribiendo algunos pergaminos. Ellos cuentan una historia más allá de su tiempo. ¿Cómo así? Ustedes no van a vivir para descubrirlo. La guerra ha llegado al final y ha traído solamente tristezas e incertidumbres a todos. La familia de los Buendía siempre enfrentó tragedias. José Arcadio murió fusilado. Aureliano vivió sus últimos años fuera de sí. Había sufrido mucho por las memorias de la guerra. Amaranta, única de los hermanos que nos dejó descendientes, murió sola. Ya el patriarca de la familia, angustiado por los recuerdos de Prudencio, pasó sus últimos años de vida debajo de una castañera, sin perspectivas de su vida. Úrsula sufriera mucho con la pérdida de su familia. Ya era vieja y desgastada por el tiempo, cuando la soledad la derrocó. De la familia de Buendía había solo sobrado Úrsula, su tátara nieta Amaranta Úrsula, y su tátara, tátara nieto Aureliano Babilonia. Macondo estaba en ruinas después de la guerra. La soledad pairaba a todos los que allí se quedaron. Y enseguida empezó la lluvia más larga que el vilarejo ya había visto. ¿Cómo está? Yo trago esta flor para alegrar su día y me esa lluvia. Gracias, mi querida, por el manera que puede tirar la soledad que siento aquí de la suya. Ver el encuentro de mi amada y de mis hijos, la muerte ya no me asustan. Somos condenados a vivir la vida solo, ¿no parece? Fue inevitable el contacto entre Aureliano y Amaranta. El hecho de Amaranta ser tía de Aureliano no la impidió de amarlo. Ella quedó embarazada un poco después de contar al sobrino cómo realmente se sentía. Amaranta murió en el parto y Aureliano Babilonia nominó el heredero de Aureliano. Fue el último de la generación. Después de cuatro años y de nueve meses, la lluvia en Macondo finalmente pasó. Porque Macondo no era la misma desde su fundación. La ciudad vivía en un mar de tristeza y soledad. Todas sus casas estaban completamente destruidas. Ya Aureliano aprendió a descifrar los pergaminos. No había desistido de la tentativa de descubrir aquella historia que Melquiades escribió. Después de mucho tiempo, Aureliano finalmente concluyó la lectura de los pergaminos. Y tendría un fin la historia de toda una generación. ¿Por qué las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra? ¿Por qué las estirpes condenadas a cien años de soledad? ¿Por qué las estirpes condenadas a cien años de soledad? ¡Suscríbete al canal!